Gracias, Ramón. Permiso. ¿Antonio? ¿Pasa algo? No, solo quería hablar contigo. Ay, qué bueno. Yo también pensaba hablarte, pero pensé que estarías ocupado. Sí, tengo cosas que hacer, pero no tengo ganas de trabajar. ¿Por qué? ¿Y lo preguntas? ¿Tanto así? La verdad, sí. ¿Cómo estás? Bien, esperándote. ¿Sabes qué? Dile a Ramón que tenga listo el yate. Te invito a dar una vuelta. ¿Estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Enseguida voy para allá. Un beso. Te quiero. Adiós. Eres muy loco. Sí, estoy loco. Me hace increíble. ¿Qué cosa? Que estamos juntos. Oye, ¿cómo eras de mi nieve? Yo de niño era, era muy caprichoso, era muy berrinchudo, y muy celoso de todo lo mismo. Y lo sigo haciendo. Pues yo también soy muy celosa, así que cuídate. Cuídate. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.